El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, talón, punta, punta, el quinto, el agastre y el sexto, la tercera. La de Santana, patrón de la juventud, lleno, y viva, lo pasará, que baila, lo pasará, y viva, lo pasará, que baila, con peor, salve, lo pasará, que baila, lo pasará. ¡Gracias! 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 Gracias.